La sabiduría antigua del humano nos dice que después del 4 sigue el 5 y esta es nuestra emisión número 5 que comprueba que somos el programa con más rating de internet después del semanal especial que produce Xvideos y justamente nuestra noticia del día tiene mucho que ver con la competencia que acabo de mencionar y es que desde Canadá nos llega información muy importante y no, no hablo de Trump enamorándose de su presidente Justin Trudeau ni tampoco de Peña Nais enamorado del buen Justin pero del Justin Bieber hablo del avance tecnológico más importante surgido en los últimos 10 años por supuesto el ánimos de industrias Abstergo. Esta innovación tecnológica ha servido para recolectar información de memorias de antepasados que han sido empleadas para la realización de multitud de películas y de videojuegos que han llegado al mercado de la mano de Ubisoft empresa subsidiaria de Abstergo pero que además han servido para mejorar la calidad de vida de quienes entran dentro del mencionado ánimos pero la noticia fuerte es que se acaba de anunciar una expansión que nos permitirá revivir los recuerdos de Johnny Simms. Si usted no sabe quién es Johnny Simms déjeme refrescarle su memoria diciéndole que él es conocido en el bajo mundo como el pelón de Bracers ¿entiende por dónde va el asunto verdad? Pues bien ahora cualquier ser humano que sea capaz de pagar la módica cantidad de 99 dólares podrá revivir las aventuras de este carismático personaje con celebridades del medio como Mia Khalifa, Lisa Ann, Eva Lovia, Danny Daniels, Mia Malkova, Dillion Harper, en fin los chicos de Ubisoft y Astergo nos anuncian más de 900 horas de recuerdos de nuestro amigo con calvicie que podrán ser simuladas comprando el videojuego que estará disponible en computadora. Xbox One, Playstation 4 y Nintendo Switch Siguiendo con la información y aclarando que en esta emisión no hay ninguna clase de patrocinio de Ubisoft Hacemos una aclaración por parte de Industrias Abstergo ante las acusaciones del rebelde Desmond Miles quien es un criminal con antecedentes de homicidio que anda acusando a la compañía de obedecer a la orden templaria y buscar un nuevo orden mundial Si escucharon bien nuevo orden mundial Seguramente Dross brincaría de emoción al escuchar esta teoría de conspiración Pero la realidad es que el sujeto era alguien diagnosticado con trastornos de paranoia y esquizofrenia Por lo que al estar desaparecido se teme que haga un atentado terrorista Además, ¿cómo es posible pensar que los creadores de los adorables Rabbids son seres malvados que buscan la dominación mundial? ¡Es de locos señores! Y de esta forma es como terminamos esta quinta emisión de Freak News El noticiero donde todo sucede en un universo paralelo Mi nombre es Alan Muñoz y no se olvide de suscribirse al canal que tenemos una gran cantidad de contenidos Nos vemos hasta la próxima ¡Nunca cambies!